¡El Juto Mohamuto! ¡El Juto Mohamuto! ¡El Juto Mohamuto! ¡El Juto Mohamuto en... ¡Se nota el píxel! Anda, qué guapa sale en esta foto. O venga, al escritorio. Ahí va. Se nota todo el píxel. ¡Qué mierda! A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Adiós. No, no, adiós no. Adiós no. ¿Qué pasa? Que siempre tenemos nosotros la culpa. ¿Tú sabes cuántos compañeros estamos por pulgada? 72. 72 compañeros por pulgada. ¿Y así qué quieres? ¿Verlo o ver la foto bien? Claro, así no se puede ver bien. Oye, pero... Te calles, que estoy hablando yo. Si por nosotros fuera, preferimos el TIF. Ahí con 300 píxel por pulgada, eso está fenomenal. Pero no, no. El JPG que pesa poco. Y claro, el JPG a 72, ¿qué quieres? Bueno, 72 es el mejor de los casos. Porque hay fotos donde están 50 compañeros. O menos. Que los pobres se juntan, pero no pueden. ¿Qué quieres? Que se vea bien el muslame entorneado y el degradado y la luz suave, ¿no? Pues no se puede. Y además, ¿cuántos colores te crees que hay en esta foto? Pues... ¡Eh, millones! Pues no. Hay 256. Gracias, compañero. 256. Pues bastante hacemos, hombre. Así que antes de hablar, te lo piensas un poquito, ¿eh? Bueno, bueno. Y bueno, bueno, pues eso, ¿eh? Que si no... Venga, compañeros. Hora del bocadillo. Joder con el píxel. Muchachada Nui. ¡Nui! ¡Nui!